El programa de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad ¿Vos cuántos años tenías en el 56? En el 56 tenía 12 años ¿Y qué te acordás de esos años? ¿Cómo era Carlos Paz? Bueno, ni se notaba si salía gente o no, porque éramos muy pocos en esa época, habíamos 4.000 habitantes Cuando yo nací todavía no llegaba a 1.000 habitantes Con tu memoria prodigiosa, contame algunas cosas de esos años Y bueno, nosotros estábamos con mi hermana Había mandado a mi padre a aprender natación Acá de donde está Villapá ahora, en frente a la iglesia Al costado de la iglesia Que había una pileta grande Que ahí se jugaba a waterpolo, me acuerdo Y bueno, ahí íbamos a aprender natación Que teníamos una Teníamos, me acuerdo Teníamos una profesora alemana Que parecía el Agestapo Y en poco En un mes más o menos Tuvimos que dejar de ir Porque por eso empezamos con las cuarentenas Así que de esa época ¿Vos te acordás si hubo muchos casos de poliomielitis en Carlos Paz? Hubo sí, pero no tantos No tantos Bueno, acá éramos pocos En Carlos Paz hubo ¿Sabes qué hubo? No sé Que algunos quedó Pero no éramos muchos todavía Claro, Carlos Paz era chico Bueno Pini, mandame un saludo acá A todos los que te conocen en Carlos Paz Que son muchos Claro, espero que pasemos rápido esto Y que se termine algún día Que yo pienso que solamente va a ser cuando consiga una vacuna Antes no creo Gracias Pini Así que Chau Chau, hasta luego Gracias Chau Luis Chau 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 Gracias.